Pues vamos señores a ver quién es este señor que ocupó dos veces, repito, la jefatura de la Policía Nacional en los 12 años de Joaquín Balaguer, pero también este señor que estuvo en Palma Sola y que resultó en Palma Sola herido. Vamos a oír al general retirado Rafael Guillermo Guzmán Acosta. Y precisamente yo relevé al papá de Leonel Fernández, que éramos tenientes los dos, y habíamos estado en la aviación juntos los dos también, y en el ejército también ya nos conocíamos. Como hablamos de mis amigos, también tocó relevarlo a él, como comandante del cuarto pelotón de la compañía. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. José del Cefán, primero la gente de la enseñanza general Trujillo, 5 de junio. Entonces, ¿dónde usted conoce a Camargo? Bueno, ahí mismo, en el centro, porque resulta que dentro del tiempo que estuvo, estuve ya como instructor del dictado, ya dejé de ser instructor de cadena para ser instructor del dictado. El esposo de Angelita Trujillo, el coronel León Esteves, me llamó un día y me nombró ayudante de él, en la oficina. Y estuve con él hasta que se fueron. ¿Ayudante de León Esteves? De León Esteves, sí. ¿Usted era ayudante de León Esteves el día que mataron a Trujillo? Sí. ¿Cómo fue cuando León Esteves se entera de que mataron a Trujillo? Bueno, esas reacciones. Yo no te las pude contar porque tenía su grupo de íntimos. Yo era ayudante, pero yo tenía mi oficina aparte. Pero estaba muy preocupado todo el mundo. Miguel también. Entonces, después ellos, por las razones que fueran, decidieron irse del país y se fueron. ¿O sea, a dónde quedó usted ahí? No, me dejaron allá en el Cefa, como instructor. Ahí me seleccionaron para ir a la marina en la caldera, ya yo era primer teniente, a instruir un batallón de reclutas de la marina. Allá tuvimos cuatro o cinco meses. Ahí me encontré con Camaño, que ya había pasado de la aviación a la policía con un rango más. Y me dice, cuando me ve, digo, un mesito, ¿dónde está? Y yo estuve hasta mañana ya en el centro buscando oficiales para pasarlo para la policía, como instructores. Y no quisieron ninguno. Y yo, en esa época, la policía se tenía muy al menos. Y yo, hombre, ¿qué lo pasamos? Con un rango más. Y como el escalafón de la policía está caminando tan rápido. A mí me pasaron como capitán. A los cuatro meses me decían mayor y a los cinco o seis meses me decían coronel. ¿Es Camaño quien invita a usted a que pase a la policía? Y yo le acepté la propuesta. El otro oficial, el teniente Díaz Mena, que llegó al general también, era mi ayudante en la caldera, como segundo teniente. Digo, Pedrito, vámonos para la policía. Y yo le dije, no, yo no me voy, no. Pedrito no quiso. Pero yo sí acepté. Entonces empecé a llevar a la policía con Camaño. Sí, exactamente. Él me llevó para los Cacos Blancos. Allá yo estuve... Resolvido el problema del tigraje que había suelto aquí en el 63. Llegó un desorden de la libertad famosa. Y resolvimos. Y cuando usted estaba junto con Camaño, le tocó y vio un episodio que fue lo de Parmasona. Ah, sí. Cuéntenos eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno... En esa época... Todavía, o hay todavía, porque todavía existe, un fanatismo con un supuesto olivorio mateo, que fue un hombre que se levantó en arma con los americanos, porque tuvo... Los americanos fue el que lo mataron. Entonces era una especie de... De iluminado, un mesías. El dios olivorio, le decían. Entonces era una secta de fanáticos que iban en romería a... A un sitio que llaman La Maguana, Maguana Riva. Allí en San Juan, al norte de San Juan. A tan olivorio, pero según la... Después se organizaron otra vez en Palma Sola. Un grupo, unos mellizos, creo que eran cinco. Entonces, realmente, la versión que había era que los comerciantes de las Matas Farfán y los agricultores de las Matas Farfán se estaban quejando de que los obreros no querían trabajar por irse los fines de semana por un territorio, la gente de Iborio. Allí le daban ron, le daban comida. Y lo adoctrinaban. Tenía una francachela. Y le daban desde los jueves y regresaban los lunes. Es decir, que las actividades agrícolas de jueves, viernes y sábado eran nulas. Entonces el gobierno decidió eliminar eso. No eliminarlo, sino disolverlo. Entonces, Belisario Peguero, que era el jefe de la policía, mandó a Camaño a que fuera allá a decirle que el gobierno quería que ellos se disolvieran. Y entonces ellos le dijeron que sí, que no había ningún problema. Entonces, cuando se decide, el gobierno se disolverlo, mandó el jefe de la policía un pelotón de nosotros que éramos de 50 hombres. Y a Camaño se había ido alante en un helicóptero para hablar con ellos. En esa época, el coronel de Prades tenía este coronel. Y a Camaño era coronel full. Y yo era mayor. Entonces, a mí me correspondió acompañar el pelotón que iba para para allá para la calle en Palma Sola. Ese día yo llegué, llegamos tipo ocho de la mañana o siete y media al hotel Maguana que estaba a Camaño con el general Rodríguez Reyes, el coronel Méndez Lara, que era del ejército, Álvarez Guzmán, que era de la policía. Estaban desayunándose ahí. Me dijo, Másito, sí, sí, desayúnate. Yo me desayuné con ellos. Entonces, cuando llegó, terminando el desayuno, salimos para para Palma Sola. Palma Sola era, y creo que es todavía, un sitio aislado que había que caminar como ocho o diez kilómetros a pie para poder llegar al sitio. Entonces, cuando salimos, Camaño iba con el general Rodríguez Reyes y el procurador general García Oaxe en un Chevrolet del año, en un camioncito que era de Alpaso. Yo pensé que no iban a estar esperando para entrar todos a pie, que se fueron alante de ellos. Cuando llegamos al sitio con un práctico, llenó aquí, ya ellos se fueron, nos mataron el carro ahí. Nos desmontamos y comenzamos a hacer el trayecto. Cuando llegamos allá, hay un grupo de adectos de Liborio, numerosos. Pero nosotros que llevamos son 50 policías. Nosotros no íbamos a pelear. Íbamos a que se vayan la gente y acabar con eso. Cuando, mira si íbamos en tan poco un plan de guerra que 25 de los policías llevaban carabinas de gas y 25 llevaban Cristóbal. Y cuando uno va a pelear lleva todo el mundo con su ametralladora. Bueno, pues el asunto fue que la cosa se complicó allá. Y comienza la agresión y tiros. Nosotros respondimos con tiros, primero con gas y después con tiros. Entonces, ahí siento yo como que me picó en la avispa. pero se me nubló la vista. Cuidado si me han herido. Entonces hice así, miré para un lado y había una empalizada de palo parado como usan allá en el campo de los sitios de ganadería y salí caminando para allá. Y ahí me encuentro con Camaño tirado en el suelo. y me dice y me dice y me decía Musier Musier me ha matado coño entonces yo me tiro detrás de él acostado también y le voy a decir yo creo que me han herido yo no he hablado media palabra con nadie. Cuando llegó así yo lo que me ha salido un cuajarón. Tremenda la entrevista con este mayor general la verdad hay que ver las historias porque yo no sabía esta parte de la participación de Guzmán Acosta en los hechos de Palmazola